El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba para todos los televidentes que están en la sintonía en este momento. Soy el defensor de la familia del transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. ¿Qué le vamos a mostrar hoy a los televidentes de Impacto? La protesta de los motociclistas se lo registró el canal TRO con el periodista Javier Rodríguez. Que lo digo que el periodista Javier Rodríguez, pues, no habló bien de los motociclistas porque no sé si estoy equivocado y Dios quiera que no lo esté. Pero el periodista Javier Rodríguez tiene la mujer trabajando con una institución de la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, él nunca va a sacar bien las noticias que favorezcan a los motociclistas, sino que favorezcan a la administración municipal. Lo digo porque yo no creo estar equivocado, no creo estar equivocado, pero vamos a verificarlo. Sin embargo, no es una acusación directa. En Simacota, el grupo del Gaula Militar estuvo en esa población en una jornada de integración con la comunidad, con el señor general Eduardo Zapateiro, también comandante de la 5ª Brigada, los alcaldes, los pobladores y los campesinos. No, porque Simacota es el municipio con más violencia quizá en Colombia. ¿Por qué razón? Porque allá fue donde murió el cura Camilo Torres, en un combate con la policía, el fundador del ELN. Allá Simacota estaba sitiado por la paz, por las FARC, perdón. Simacota estaba sitiado después por bandas criminales, por paramilitares. Simacota era la cuna de muchos males, pero es de gente tan trabajadora, de gente tan buena. No, sino que como es estratégica, porque es la salida para Bogotá, salir por el socorro y queda a un paso del socorro de la carretera principal, pues los grupos armados la utilizaban y las bandas criminales. Por la compra de la Kinko RS Naked, Motos y Motos le regala una tablet al CATEL, a todos los televidentes que quieran ir a comprar y en la gran inauguración de Motos y Motos que va a haber este fin de semana en el barrio Caldas. En Barranca Bermeja y Bucaramanga, capturados por el caso de soborno de Petro Tiger, una anciana de 70 años murió anteayer en Bucaramanga, luego de que fuera arrollada por una volqueta en el barrio Colorados. En Málaga trabajan para el proyecto de librar de brucelosis y de tuberculosis a los atos ganaderos de toda la provincia de García Rovira. Felicitaciones porque verdad que los lecheros están en ruina. Hay 599 enfermos de tuberculosis en Santander, en diferentes municipios. En Bucaramanga emprendieron la búsqueda de esos nuevos casos porque la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa y personas que tienen tuberculosis no usan tapabocas y esa tuberculosis cuando estornudan o cuando le hablan a otro muy de cerca se pueden contagiar. Así que usted tenga cuidado de hablarle a muchas personas de cerca porque no sabe, es una enfermedad mortal, ¿no? El avispero del Oro Noticias del canal Troque, dirige Carlos Julio Castellanos, el domingo habló del caos, el desorden de la falta de autoridad en Bucaramanga, especialmente en el centro, porque los agentes de tránsito se dedican solo a fregar a los motociclistas pero no a regular. Pero ellos no tienen la culpa, tiene la culpa el director de tránsito y el alcalde que los manda a que jodan a la gente como sea. El peligro por una alcantarilla sin tapa en la avenida La Rosita Carrera 23 y nadie, nadie ha hecho nada por repararla y esa alcantarilla si no me equivoco es de la Empas, de la empresa de alcantarillado de Santander. En la vereda Alto de Marta en Villanueva, la provincia guarentina, una babilla estaba causando terror porque se salía de un estanque donde apareció, donde llegó y se comía patos, gallinas y otros animalitos y atacaba a la gente. Entonces la capturaron y se la entregaron a la Corporación Autónoma de Santander para que la pongan en un hábitat natural. En Cúcuta, una madre que a raíz del terremoto, del temblor que se registró fuerte esta semana, pues le dio una crisis nerviosa, se enloqueció y le metió una apuñalada a su pequeño bebecito que está entre la vida y la muerte. ¿Cómo fueron los momentos difíciles? Incluyendo aquí el de un señor Barrigón que presenta en TVC un programa que no respetó a los camarógrafos, no respetó al personal que trabajaba porque a él no le importa nada. En Río Negro, en la vereda La Colorada, las casas destruidas, pobres campesinos que están en Río Negro y otras veredas también de Río Negro y el Playón, que solamente el gobierno se acordó de ellos ahorita que se les cayeron las casitas y no tienen donde dormir. En este momento están durmiendo en hamacas, en chinchorros, en los patios de algunas casas que quedaron medio, porque no se atreven a dormir dentro de las habitaciones, porque dicen que los expertos que el temblor de esta semana no fue tan fuerte, que hay uno más fuerte porque las placas tectónicas, bueno, en fin, eso lo van a explicar los expertos. Y no hay riesgo en 40 apartamentos del barrio Comuneros, de una torre que queda en la calle Octava con carrera 19, porque solamente lo que se fisuró, las grietas que se hizo es el pegue de los edificios, eso es una brecha, pero el edificio como tal estructura no sufrió. Comenzamos. ¿Cómo se dio la protesta de los motociclistas? Según el periodista Javier Rodríguez, que ahora trabaja no solo en Caracol, sino en el Canal Tro, y que él no va a hablar bien de los motociclistas y nos va a minimizar y va a ridiculizar y va a sacar de las entrevistas a los que menos saben por qué estábamos protestando. Nosotros no estábamos protestando por el pico y placa, porque nos quitaran el pico y placa ni porque nos volvieran al pico y placa anterior. No, nosotros estamos protestando es porque el pico y placa lo quiten para los carros también y para las motos, para que no tengan pretexto los agentes de tránsito y de policía para partir a la gente y se dediquen a regular. Que si va a ser siete horas, sospechosamente al tiempo, el alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito pongan pico y placa solamente en los entornos, cinco cuadras a la redonda de esas obras que se están ejecutando. Por ejemplo, en la autopista, solamente en ese sector, pero que no perjudique a la gente. Eso era lo que nosotros estábamos proponiendo o queríamos hablar con el alcalde. No como el periodista Javier Rodríguez, pues extrañamente dijo que no, que es que por el derecho al trabajo y no hay que más. O sea, sacó a unos señores que no eran ni miembros de la protesta, ni miembros de la organización que estamos dirigiendo los motociclistas, orientándolos para que el alcalde no abuse con nosotros. Cerca de 250 motociclistas volvieron a protestar frente a la alcaldía de Bucaramanga, exigiendo la modificación de la medida del pico y placa en toda la capital santandereana. Nos afecta a todos los motociclistas, tanto empleados, como empresarios, como independientes, en la movilidad, porque de eso dependemos nosotros, de eso, en eso nos movilizamos nosotros. Soy estudiante, me toca estudiar más o menos de seis en la mañana, nueve, y de diez a doce, precisamente desde mi casa, la universidad me queda lejos. Transporte se demora bastante, me toca desde la cumbre. Ellos aseguran que se sienten afectados con esta medida que le restringe la movilidad. Los motociclistas manifestaron que esta medida va en contra de su salario mínimo vital. La movilidad va a ser un caos. La alcaldía de Bucaramanga informó a través de la Dirección de Tránsito que por el momento la medida del pico y placa para toda la capital santandereana no será modificada a pesar de las presiones de algunos sectores como los motociclistas. Las medidas que la administración tomó y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se mantienen en vista de las obras que se están realizando en la ciudad. Nosotros pensando en la movilidad de todos, porque no es solamente de un grupo de conductores o motociclistas o taxistas, lo que sea, se mantiene. A la fecha han sido sancionados 345 conductores en Bucaramanga por el nuevo pico y placa. Bueno, eso es lo que dice la información y lo que dijo el Comandante Gerardo Hernández, pues tampoco. Él tiene que responder a lo que dice su patrón, porque él no puede hablar en contra del patrón porque lo echan. Aunque sea amigo de los motociclistas y aunque él quiera hablar bien de nosotros, no puede hablar el señor Comandante Gerardo Hernández, sino por lo que el director o el alcalde le digan. Además, a él lo quieren reemplazar uno que fue comandante de la Policía de Tránsito, que fue negrero con los mismos policías a los que él comandaba, que es el mayor Juan Carlos Pinto, que no lo descendieron a coronel porque se metió duro con José Velázquez. José Velázquez le hizo el favorcito de la Comisión de Acusaciones de restregarle y sacarle todo el pasado que el tipo tenía una recompensa que era para una persona que informó sobre el asesinato de un excandidato a la gobernación del César. Entonces, por esa razón, pues el mayor Juan Carlos Pinto no ascendió de mayor a coronel de la policía y tuvo que retirarse ahora y que está lagarteando el puesto con los políticos, de lagarto así físico, para ser director de tránsito, director de comandante de agentes de tránsito de Florida Blanca. Un saludo para nuestro amigo Pablo Vázquez, compañero de la vieja guardia, que es director, presenta, perdón, el informativo Región que se emite de 6 a 7 de la mañana por el canal Troy que ha sido muy amigo nuestro y de las causas sociales, no solo de las causas de los motociclistas, sino de las causas sociales. Seguimos en impacto. Mire usted, bueno, lo que dijo el periodista Javier Rodríguez yo lo entiendo, él no puede hablar a favor de los motociclistas porque él tiene tapada la boca tal vez, creo yo, porque su mujer Claudia Guerregueros, que es periodista, creo que trabaja con una entidad del Estado, con una institución de la alcaldía. Entonces el tipo tiene que hablar a favor de la administración municipal. ¿Qué pasó en Simacota con el Gáula Militar? Que estuvo en esa población donde hace muchos años ha sido epicentro de actos terroristas y de grupos armados ilegales como la guerrilla de las FARC. Allá en Patio Bonito de Simacota fue donde mataron al culo a Camilo Torres, fundador del ELN, en un combate que hubo con la policía y el ejército. Y también allá habían bandas criminales y habían grupos de las autodefensas. La iniciativa y empoderamiento local que ha permitido desarrollar una red de aliados y cooperación en conjunto con el Gáula Militar Santander, adscrito a la quinta brigada en el Bajo Simacota, cumplió 10 años contrarrestando las amenazas que atente la seguridad y tranquilidad de los pobladores. Finalizando el 2004, aquí habían cinco grupos al margen de la ley, cuatro de la derecha y uno de la izquierda, que eran las FARC, los Botalones, el Ramón Danilo, el Isidro Carreño, el Walter Sánchez, el bloque de Entras Bolívar, que eran los que tenían injerencia en esta zona. Esto era un nido de delincuentes. En la actualidad, la comunidad cuenta con 200 equipos de comunicación a través de los cuales están en permanente contacto con el ejército, avisando y alertando sobre cualquier amenaza que pueda presentarse. Estar unidos por medio de los celulares, estar unidos por medio de las redes de apoyo que hay, con los radios, las redes de cooperantes, esa es la clave, estar unidos policía, ejército y comunidad todo el tiempo. Brindarle lo que más pide la población, que es la seguridad, la tranquilidad, que puedan ellos trabajar en sus campos y que puedan ellos seguir generando eso que siempre le han generado a nuestra Colombia, la sostenibilidad en la parte alimenticia, en la parte de la ganadería, agropecuaria. Es muy importante entender que el problema de la seguridad es un problema de todos y las partes civiles, los productores, los pobladores, tenemos que ser conscientes de que la solución no es exigir más fuerza pública, más policía, más ejército, sino primero articular con ellos. Así se conmemoró una década de valentía, compromiso y contribución a la seguridad por parte de esta comunidad con el apoyo del ejército, quien siempre está alerta para responder cualquier eventualidad que atente a la seguridad de esta población. Bien, General Zapateiro, felicitaciones, porque de la mano de la comunidad es como usted ha logrado todos esos hechos militares, porque la comunidad confía en un militar, en un guerrero, pero sobre todo en un amigo, que es usted, tanto de los soldados como de la comunidad. El trato que usted da a la gente, General Zapateiro, definitivamente le da muchos dividendos al ejército porque esa gente agradecida le dice, mire General, estos son los guerrilleros que están haciendo esto, tienen estos carros, estas motos, se ubican por aquí, han planeado estos datos terroristas. Bueno, toda esa información precisa le da a la comunidad. Y en la ciudad el General Zapateiro está ayudando también a los barrios donde está patrullando en toda el área metropolitana el grupo de policía militar, del grupo de batallón de servicios al combate, porque hay situaciones donde la policía no ha sido capaz o no ha podido controlar las bandas de yeritos delincuentes que causan intranquilidad. Y sí que hay muchos en el barrio Manuela Beltrán, la policía, el comandante del CAI no hace nada, hay grupos de seis, cinco ñeros en cada esquina que después de las siete de la noche están intranquilizando la gente. Y salen a atracar. De una vez trabado les importa cinco a quien roban, ofender o irrespetar a las niñas. Por eso le está pidiendo ayuda al General Zapateiro, que hoy nuestro gran amigo el General Zapateiro, con su señora esposa, la doctora auditora del hospital militar, pues se está recuperando de una pequeña cirugía, pero en el nombre del Dios Todopoderoso declaramos bendiciones, que usted va a sanar pronto y va a estar muy bien. Se cayó este man de la moto. Bueno, ¿qué es lo bueno cuando usted compra en motos y motos? Pues que en motos y motos, si usted compra en este momento una moto, ya en cualquiera de los puntos motos y motos que están ubicados en Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón y Bucaramanga, ¿en cuáles puntos usted se puede ganar esta tablet? Es una tablet que, para que tu vida siga a su ritmo, si usted quiere una tablet gratis, que se la entrega, motos y motos por la compra de una motocicleta, una tablet Autos de Alcatel de 7 pulgadas, usted la puede reclamar gratis en el mes de marzo por la compra de una moto Kinkua Agility Digital o Discovery 125, por eso usted compre las motos en motos y motos en las direcciones que van a ver a continuación. Esta es motos y motos en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Lebrija y en todos los municipios más importantes de Santander. ¿Qué pasó? ¿Las imágenes? No, bueno, el comercial entonces. ¡Ay Dios! Señor, deme paciencia, ya habíamos hablado de cómo era que se iban a hacer las cosas. Bueno, saludo en este momento para nuestros amigos de la Aveduría Poder Ciudadano, para el Gustavo Chaparro el Gordo, para Nona Plada del Club Escúter Santander, para César Chacón de CB110, para Walter Granados, para nuestro amigo Ferleiser Sierra, también para, bueno, todos los integrantes del club, perdón, de la Aveduría Poder Motero. Yo aquí quiero ser muy franco, tenemos este grupo en el WhatsApp, pero hay otro grupo que se llama Presidentes de Clubes de Motos, pilas porque ese grupo de Presidentes de Clubes de Motos del WhatsApp es a favor de la politiquería, quiere decir, a favor de la familia Díaz, Políticos, y a favor de la familia Liberal, del Edgar Gómez Román, que tiene un secuaz allí, allí a través de una asociación que crearon, que se llama Disqueas de Motos, Asociación de Motociclistas de Santander, que el tipo sale hablando muy bien, de que no sé qué más, que son los que han peleado mentiras, ellos no pelean, sino por los intereses de ellos, no crean, entonces yo quiero saber, si son firmes los de aquí, los que están firmes con la Aveduría Poder Motero y Operación Tránsito Bucaramanga, o son los que están los presidentes de los clubes, los que están falsos, así están nuestros anunciantes, en Motos y Motos para que si usted compra la Discovery 125 o digital, pero habíamos quedado ahí que empezaba la Motos y Motos, de inicia, y enseguida vamos con la de Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Fácil manejar una Quimco, Quimco, motos fáciles de manejar. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Plus, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Plus, Chipichape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Plus. Lance Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular, por internet. Lance Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Qué! Este programa solamente es el único que da problemas. Saludos para los amigos de Joyería y Detalles Geni, en el Centro Comercial Bucacentro, en la calle 33, 1836. Ahí en la entrada está, Relogería y Detalles Genini. Saludos para mi amigo, que nos está sintonizando, necesitan, bueno, todos nuestros amigos allí. También quiero saludar, en el Barrio Comuneros, a mi amigo Carlos Guayos, Carlos Bueno, a Adrián Silva, gerente de Onda La Máquina, también Andrés Peña. Saludos para, en el Barrio Comuneros, para el señor Tobías Chacón, y su señora esposa, la señora Alba Teresa Marín, la abuelita de Angie Hadbley de Pimiento. También el Rincón de Girón, para Luis Ernesto Cavieles, que nos encontramos, en el Centro Comercial Bucacentro, esta tarde, cuando estaba mandando arreglar el control, del celular. Si usted necesita que le arreglen, el control del celular, ya le voy a decir dónde. Saludos en Ritoque Alto, para un gran señor, un señor, que le gusta la tecnología, una persona mayor, don Carlos Martínez, mi respeto, don Carlos, y gracias por ver impacto. También en San Alonso, a los señores, a la señora Argentina, una familia argentina, que hace muchos años, está radicada en Bucaramanga. A la señora Esperancita, quien sufrió de cáncer, y ya le han hecho varias intervenciones, y por la gracia del poder de Dios, está viva. A la señora Esperancita, saludo para su hija, la doctora, la médico patóloga, Luz Marina, la doctora Luz Marina, que nos está sintonizando. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. La gran inauguración de motos y motos, en el barrio Caldas, se la vamos a mostrar más adelante, pero va a ser este sábado. Como ahora, en Barranca Bermeja y Bucaramanga, resultaron unas personas capturadas, por ser, recibir coimas, recibir mordidas, o recibir, billeticos, para que le asignaran un contrato por 39 millones de dólares de Ecopetrol, en una refinería, perdón, en un sitio de explotación, a una empresa que, creo que es de Costeños, la empresa PetroTaller. El presidente de la República, reconoció además, la contundencia, de las actuaciones, de la Fiscalía General de la Nación, relacionados con el caso, que permitieron la captura, de los últimos días, de siete personas, incluyendo, a cuatro funcionarios, doce funcionarios, y otra persona más, por los delitos, de cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito, y falsedad en documento privado. Según se conoció en el operativo, fue detenido, el actual gerente, de la Sira Infantas, en Barranca Bermeja, al igual que David Orlando Durán, ex funcionario de Ecopetrol, y su esposa, Joana Navarro, quienes apelaron la decisión, argumentando, que no se dieron, los tiempos razonables, al momento de la captura, que se efectuó, también en Bucaramanga. La irregularidad, se había cometido, cuando Petro Tiger, buscaba quedarse, con un contrato, de 39 millones de dólares, para la reparación, de un campo en el Casanare, en el que Ecopetrol, tiene participación, pero que realmente, es operado, por otra compañía, socia de la estatal petrolera. Y es que, según el ente investigador, en estos hechos, se habría pagado, un soborno, por 333 mil 500 dólares, entre los años 2009 y 2010. Por esto, David Orlando Durán, como su esposa, en días pasados, rindieron diligencia, de presentación, ante un fiscal, de la Unidad Nacional, de Anticorrupción. Los detenidos, fueron trasladados, a Bogotá, donde fueron presentados, ante un juez, de control de garantías. Seguimos en impacto, el defensor, de los motociclistas. Saludo motero, ahora sí le voy a decir, dónde es que a mí, me arreglan, los controles, porque, cuando a uno, se le daña un control, hay muchas personas, que le ponen baterías nuevas, que lo miran, lo llevan, donde un radio electrónico, y eso no, llévelo, donde las personas, que saben, y que menos de nada, se lo arreglan. A mí se me daña el control del equipo, el control del televisor, inclusive el control de la alarma, de mi motocicleta, o del carro, y yo la llevo allá, porque es que ese tipo sabe. Saludos para Pipe, de Telemidas, y más, para, saludo motero, para la señora Esperanza Gómez, su mamita, la mamita de Pipe, que nos están sintonizando, para Daniel y Yuri, que nos están sintonizando. ¿Dónde queda? Telemidas, que arreglan celulares, la venta y mantenimiento, y distribución de teléfonos inalámbricos, telefonía, redes, celulares, repuestos, radio, motorola, bueno, de todo. Queda en el centro comercial, Bucacentro local, 119, o sea, usted entra al centro comercial, Bucacentro, los locales que están detrás de ese restaurante, de que están en la plazoleta, ahí hay Telemidas, usted busque Telemidas, la señora Esperanza Gómez, y ahí los consigue. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Barranca Bermeja, y Bucaramanga, en Barranca Bermeja, ocurrieron unos accidentes y un suicidio, pero no vamos a mostrar eso ahorita, vamos a mostrar cómo en Bucaramanga, en el barrio Colorado, es una abuelita de 70 años, por Dios, cómo va a tener hijos irresponsables, usted sabe que los viejos son necios, y los hijos estamos encargados, después de que ellos nos criaron, de ser responsables de la seguridad de nuestros viejitos, de nuestros mayores. Entonces, ¿por qué dejan salir un abuelito solo? Por Dios, a un abuelito ya es como un niño, toca cuidarlo, porque puede tomar cualquier determinación equivocada, ellos piensan que tiene las habilidades. La señora fue a atravesar la carretera y no alcanzó, y un señor de una volqueta venía, tal vez descuidado, o no sé qué pasó, uno la vio de todas maneras, mató a la abuelita de 70 años. Al parecer, la pesada volqueta que se dirigía hacia Bucaramanga, embistió a la octogenaria mujer, que estaba atravesando la vida, para tomar un bus que la condujera, a una cita médica. Sobre las 10 y cuarto de la mañana, en el sector de Colorado, kilómetro 3 de la vía Bucaramanga, hacia la costa, se nos presenta un hecho donde una persona, una señora, intenta cruzar la calle, es una persona de la tercera edad, intenta cruzar la calle sola, desafortunadamente, pues es atropellada por un vehículo, que se movilizaba en sentido norte-sur, esta persona es atropellada, y pierde la vida en el lugar. Y es que pese a que escasos 100 metros, hay un puente peatonal, muchos transeúntes no lo usan, y ocurren estos accidentes, con víctimas fatales, aunque no faltan la imprudencia del peatón, y a veces de los mismos conductores. Bueno, en este caso, pues es una situación donde, pues hay que iniciar una investigación, de esclarecer o establecer la real causa, que pudo originar este accidente de tránsito. Un nuevo caso de adulto mayor, muerto en el asfalto, por falta de precaución. Bueno, falta de precaución. Saludos para todos los televidentes, que están en la sintonía, Camilo García, Adrián Silva, y mire, yo me equivoqué, yo dije que el cura guerrillero, Camilo Torres, fundador del ELN, había muerto en un patio bonito, en Simacota, no, discúlpeme. El cura guerrillero, según decía Adrián Silva Martínez, murió en un paraje que se llama Patio de Cemento, en jurisdicción del Carmen del Chucurí. Sí, tiene razón. Qué vergüenza. Uno dice estupideces a veces. Bueno, y le quiero decir algo, mire, si a mí me mandan mensajes al Facebook, es para denunciar cualquier cosa, pero no que para saludar a mi hijo, que esta no es una emisora de complacencia. Yo lo hago a veces de bacán, porque me encuentro personas en la calle, y yo les premio la sintonía. Pero eso de que todas las semanas, el mismo mensaje, un saludo para mi esposa, para mi hija, para la perra, que está viendo el programa también, y que le gusta. No, no, una vez al mes está bien, pero no jodan todos los días, esos canzón, que se está cayendo la señal, me están diciendo. Bueno, para Angie Pimiento, Galvin Gisela en Bogotá, para Ana Rojas, para Angie, pero también, bueno, muchas motociclistas que nos siguen viendo. Muchas gracias. Saludo, motero. En Málaga, ya tenemos la imagen de la inauguración de Motos y Motos en el barrio Caldas. Unas cuadras adelante, hacia el sur, hacia Florida Blanca, por la carretera antigua de la Plaza Satén y Hilté del Sur. Una escuadra más adelante, está el barrio Caldas, y está la nueva sede de Motos y Motos, para que usted vaya y compre las motocicletas que quiera. ¿Cuál es el regalo que le están dando para que compre la Kinko Agility digital, la 125 y la Discovery 125? Pues le van a regalar una tablet de 7 pulgadas, de última tecnología, para que usted la pueda, la tablet Outtouch de Alcatel, de 7 pulgadas, por la compra de una moto Kinko o una moto Agility. Seguimos en impacto. En Málaga, qué buen trabajo que hace el ICA, que hacen los ganaderos, los pequeños, es que no hay ganaderos grandes allá, hay ganaderos pequeños aparceros, que tienen una, dos vaquitas, que ordeñan esas vaquitas para tener el ingreso, pero resulta que las empresas lecheras son miserables. Al campesino allá, le pagan el litro de leche en 300 pesos, y usted aquí en la tienda lo compra a 1.800 y 2.000 pesos y es de la tosada. Si es normal, le cobran la leche a 1.500. Y al campesino se la pagan a 300. Claro que hay que tener gastos de transformación y todo, pero vea, qué miserableza para los campesinos. Ahora no les están, querían comprar la leche porque había brotes, sospecha de brotes de brucelosis y de tuberculosis de un enganado. Yo no sabía eso. Los están perjudicando más. Pero, en un trabajo que hizo el Instituto Colombiano Agropecuario periódica con los ganaderos o pequeños ganaderitos de la región, lograron que esta zona fuera declarada libre de estas enfermedades. Aproximadamente en 15 días se certificarán entre 4.800 y 5.000 predios libres de tuberculosis bovina, proyecto que inicia en el municipio de Macaravita, San Miguel y Capitanejo, hasta completar 10 municipios de la provincia de García Rovira en esta primera etapa. Este proyecto se está trabajando ya hace aproximadamente unos cuatro años, con gente muy representante de la provincia, que ya en conjunto con la gobernación de Santander se pudo llevar a cabo o culminar un convenio con el ICA a nivel nacional, donde la entidad sanitaria como es el ICA va a realizar el trabajo. Alrededor de 12 veterinarios y 20 técnicos capacitados realizarán este trabajo visitando todos los predios inscritos, actividad que traerá enormes beneficios a productores y consumidores. Vamos a descartar que tengamos tuberculosis en un vaso de leche o en un subproducto animal, lo mismo que brucelosis, que haría entonces zona libre de brucelosis con más de 5.000 actos libres de tuberculosis. El tiempo estipulado es de nueve meses, siempre y cuando los ganaderos tengan los siguientes requisitos al día, certificados de libertad y tradición, fotocopia de la cédula, fotocopia del recibo de vacunación de aftosa y registro de la marca o hierro. Con esos cuatro requisitos usted se registra el predio antelica y al estar registrado pues tiene derecho a ser libre de tuberculosis. Además, este proyecto de tuberculosis viene ligado con el programa Identifica, que maneja el ICA, entonces los animales van a quedar con identificación individual, con una chapeta y un DIN que les va a indicar en qué vereda, en qué propietario y qué municipio es este animal. Nueva Quimco Agility Xtreme, Quimco, experta en motos fáciles de manejar. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados, SIC Visión. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto. Ya saben, ¿no? La seguridad es importante que usted la tenga en su empresa a través de las cámaras de seguridad, de Lance cámaras y alarmas. La empresa, el hogar, porque su casa usted sale y usted no sabe a quién dejársela y no sabe con qué vecinos cuenta. Entonces, es mejor que la vigiles desde su celular por internet. En el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, suba. Miren, si va a comprar cámaras y alarmas, no vaya a ninguna otra parte. Vaya, por favor, allá. Diga que va a ir parte de impacto José Velázquez y verá que le dan más facilidades para que usted quiera y le dan mejores descuentos. Por supuesto que sí. Jorge Rueda pregunta la siguiente. Él tuvo un accidente con una moto que emitió el semáforo en rojo y que tiene que hacer para pedir el video de una cámara de seguridad y la policía, ya que el papá del de la moto es un conductor de un político y hermano de uno de tránsito. Sencillo. Pide el video, mande una carta a la oficina de telemática de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ubicada en la calle 41 con carrera 12, entre 12 y 13. Vaya allá a la oficina de telemática o la oficina de atención al ciudadano, haga el requerimiento porque usted no se puede quedar golpeado así. Si hay niñitos irresponsables que en la moto se creen la chimba de Lola pues porque tienen una Viguis a veces o tienen una moto de alto cilindraje y creen que pueden violar las normas de tránsito, comerse los semáforos y perjudicar a otros y quedarse orinados de la risa pues, entonces, pidan y hay que meterle judicialización a esos desgraciados, demandas penales por lesiones personales culposas o y daño, reparación de daños también daño en bien ajeno, hay que meterle todas las demandas, desgraciados no se pueden quedar así porque a veces perjudican a la gente que está trabajando y va muy bien en sus vehículos. Saludo para Joan Villamizar Pelayo, para Edith Zondega Torres, Luis, para para María Eugenia Rangel Serrano, María Ríos, Joana María Ríos Rangel, Orlando Alvarado en Venezuela que nos está sintonizando en Marquisimeto, muchas gracias, saludo motero, también para Sandra Gómez, Fernando Rodríguez, Adelina Sandoval, saludo para nuestro amigo Don Carlos Ramírez de antiguo lavadero Motor Ted Bay, también para un gran amigo de un lavadero en la calle 34, es, no, calle 35 con carrera novena esquina, Yakuza Motos para Yolanda y su esposo Fernando que le están sintonizándonos en este momento, también para Lubín Galán y su señora esposa Gladys, sus hijas, saludo para Don Eduardo de la lonchería que queda ahí frente a la electrificadora diagonal a la fiscalía, su señora esposa, a Ingrid y a todos los amigos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. En Málaga, ¿ya tenemos la imagen? Bueno, ¿dónde es la inauguración del nuevo almacén de la nueva sucursal de motos y motos donde usted puede adquirir crédito? Nuevo punto, excelente Ney, le quedó muy bien, la felicito, este sábado 15 de marzo será la inauguración del nuevo punto de motos y motos. No faltes, motos y motos le invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto propia, descuentos especiales y facilidades de crédito. Le van, si usted lleva unos requisitos de la certificación de trabajo, las últimas dos colillas de pago y va al barrio Caldas, carrera 3, 33, número 109, 47, por la carretera antigua, mejor dicho, enseguida de la Plaza Satélite del Sur usted puede comprar una moto Bayad, Pulsar, Kinko, Kawasaki, KTM y allá también tiene la promoción de que si usted, si quiere puede mandarme esa Ney, si usted tiene una tablet, quiere una tablet, pues aproveche y compre la moto, la tablet se la dan si usted compra la Moloto Kinko Agility 125 o si compra la Discovery 125, la tablet Outtouch de Alcatel de 7 pulgadas, seguimos en impacto. El avispero es una sección que a todos nos gusta porque es un periodismo crítico, es un periodismo que no le come ni 5 a nadie y que hay que darle a quien le dé y en esta oportunidad subliminalmente aunque no lo nombran le dan a Rafael Horacio el director de tránsito de Bucaramanga porque está dedicado solo a joder a la gente con el cuentico de los agentes de tránsito de los retenes que parecen pescas milagrosas o pescas de ratas y no parecen, no estoy diciendo no que sean, y no se dedican a regular ni a levantar a los verdaderos infractores que causan trancones porque se parquean en todas las avenidas. Un carro parqueado sobre la 36 es un carro que forma trancón porque los carros otros tienen que salir y se tienen que reducir la velocidad y ahí se forma el lío más grande. En otros sectores pero como ellos están dedicados solamente a levantar los carros de las bahías donde cuidan los hieguitos los cojos los de las sillas de ruedas que nadie les da trabajo entonces se perjudica esa gente como el señor que tiene perjudicado de una silla de ruedas ahí frente en el parque centenario frente al centro cultural del oriente le pusieron maletines pero vea lo que va a ver en la siguiente nota en sitios de la ciudad que son neurálgicos por ahí nunca pasan los agentes de tránsito ni las grúas. Pero el equipo de avispitas veedora del tránsito vehicular no se cansa de recorrer la ciudad y de verdad que sienten vergüenza por la falta de control que existe en sitios claves para la movilidad estas imágenes por ejemplo fueron captadas en plena carrera 15 con calle 36 en pleno corazón de Bucaramanga y son el fiel reflejo de lo que sucede en nuestra desordenada capital allí unos se parquean donde quieren los taxis recogen pasajeros en plena mitad de la calle los peatones cruzan la vía como si nada y hasta los mototaxistas se mueven lentamente en fila india buscando su clientela aquí si vale preguntarnos ante tanto desorden bueno ante tanto desorden quien le para bolas a esa situación ay Dios mío es cierto pero aquí los agentes de tránsito no los dedican a regular sino a partir y a fregar a la gente saludos para Iván Tarazona y todos los que han pedido que los agregue al grupo de impacto en el Facebook que yo no puedo agregarlos como amigos porque me cierra en el Facebook ya llegué al límite de amigos para William Eugenio que también pidió lo mismo que para Jason Díaz para Triunfo Papelería y Miscelánea Lady Soto Rojas también para Marta Sánchez Paola Hernández Oscar Hernández Mónica Hernández para Darko Cobos Darko Cobos que nos está sintonizando y ha pedido unirse al grupo de impacto y si los agrego a este grupo no es para que manden publicidad porque donde manden una publicidad paila los elimino y los bloqueo para que no puedan ingresar a ver ni siquiera las publicaciones de mis programas que pena que sea así pero es mejor ser radical y clarito con la gente para que nadie se equivoque saludo motero para los amigos que nos están sintonizando en el restaurante y pesquería Puerto Marino ahora con nueva sucursal Puerto Marino en la carrera 22 Boulevard Santander esquina una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco y ahora tres cuadras más arriba o cerca a la Guis en la calle 142565 la nueva sede de la nueva sucursal de pesquería y restaurante Puerto Marino cazuelas de 4 mil y la grande de 8 mil pesos donde usted consigue una cazuela así de rica y barata porque es que ellos son vendedores directos importadores de pescados chilenos salmón chileno trucha arcoiria en fin de todo seguimos en Santander hay 559 enfermos de lepra que está buscando la Secretaría de Santander y las autoridades de salud hay que tener cuidado si usted de tuberculosis perdón porque si usted sabe de alguien que de pronto puede tener tuberculosis porque escupe mucho porque tose bastante que a toda hora está es un peligro y no usa tapabocas mejoraleces a esas personas porque pueden contaminarlo de esta enfermedad que es mortal la Secretaría de Salud Departamental durante los días 12 al 29 de marzo estará desarrollando diferentes actividades en torno a la tuberculosis vamos a hacer una búsqueda activa de pacientes con sintomatología respiratoria dentro de las poblaciones vulnerables como pueden ser sitios como las las cárceles los centros carcelarios vamos a estar desarrollando durante este mes de marzo en todos los municipios del área metropolitana una jornada de búsqueda activa de estos pacientes para intentar mejorar el diagnóstico y lograr que disminuyan los casos en el departamento esta enfermedad durante el año 2014 registró un total de 559 casos de los cuales 109 son extra pulmonares 450 casos pulmonares 74 de VIH y 13 son registrados en menores de 15 años los municipios con mayor número de casos en el departamento fueron Bucaramanga con 221 seguido de la provincia de Mares municipio de Barranca Bermeja 104 casos Florida Blanca 66 casos Girón 36 y Piedecuesta 25 el departamento va a contar con una nueva tecnología para el diagnóstico que se llama el gene expert que va a disminuir los días para el diagnóstico normalmente se tomaba varias semanas el cultivo del vacilo que causa la tuberculosis y en este momento vamos a cortar ese tiempo a cuatro días el equipo va a estar en el hospital universitario de Santander es una donación del fondo mundial y de la organización internacional de migraciones Cabe resaltar que la curación de esta enfermedad como es la tuberculosis depende de la garantía de un tratamiento supervisado y completo como lo establece la guía de atención para tuberculosis eliminando de esta forma la cadena de transmisión la resistencia a los medicamentos y la mortalidad Fácil manejar una Quimco Quimco motos fáciles de manejar Aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast el defensor de los motociclistas saludo motero que peligro el que hemos denunciado permanentemente por una alcantarilla que está sobre la avenida La Rosita con carrera 23 es imposible que la alcaldía no preste atención a eso que el doctor Mauricio Mejía en vez de estar apareciendo dando tantas declaraciones porque el tipo quiere ser el candidato a la alcaldía doctor usted que es el secretario de planeación mande a sus inspectores a que mire cómo está la ciudad en donde se han robado las tapas de la alcantarilla cuáles son las obras que no cumplen con los requisitos de seguridad cuáles son las partes o las casas o calles donde no hay andenes para los peatones haga algo doctor eso es política eso es hacer buena política cuando estén en los cargos públicos hacer algo por la ciudad pero no esa tapa de la alcantarilla en la avenida La Rosita con carrera 23 lleva muchos días se la robaron hace rato los vecinos le ponen palos le ponen señalización para que la gente evite caer porque han caído muchos motociclistas que han dañado sus motos se han dañado su humanidad han dañado carros pero no tanto que la sección del avispero de Oriente Noticias del canal que dirige Carlos Julio Castellanos sacó esta nota en su sección este es el cruce de la avenida La Rosita con carrera 23 un sitio de mucho tráfico como se puede observar pero convertido en un monumento a la irresponsabilidad por cuenta de esta alcantarilla a la que días atrás le robaron la tapa y nadie se ha preocupado por reponerla ¿cómo será que hasta los vecinos tuvieron que intervenir para colocar un palo con unos cartones porque ni siquiera hay una autoridad que por lo menos coloque una señal de peligro muy bien que estén arreglando los separadores y los andenes pero ojalá también se preocuparan por la seguridad de las miles de personas que a pie o en carro circulan a día circulan por las calles de Bucarabanga disculpe que se me quedó cortica la nota seguimos en impacto en la vereda Alto de Marta en el municipio de Villanueva Santander en la provincia de Guarantina más allá de San Gil resulta que alguien llevó una babilla porque tenía un lago y la babilla se voló de ese lago y se la tiraron quizá al lago de un vecino el vecino no se aguantó porque le estaban matando los animalitos la cogió no se como cazador de cocodrilos y se la entregó a la corporación autónoma de Santander una babilla común de aproximadamente un metro sesenta de longitud y un peso de 80 kilogramos fue entregada a la CAS por un campesino de la vereda Alto de Marta sector La Laguna del municipio de Villanueva luego de que la capturaran en un lago ubicado en la finca de la zona el animal era visto con frecuencia por los dueños de la finca quienes informaron que desde hace 15 días cuando compró el terreno notó la presencia de esta especie se había hecho se había hecho el seguimiento el viernes en la tarde se dio a feliz término de poder rescatar este animal para llevarlo a su hábitat ya que por su grandor y por su corpulencia pues entonces presentaba algún inconveniente para la población indicó el profesional de la CAS que el lagarto presenta algunas laceraciones en su ojo y en el hocico producto de la manipulación al momento de la captura los cuales no revisten riesgo para su vida Es un macho de un metro con 60 centímetros dos arrobas y medias aproximadas de peso pues es difícil también su manipulación una persona sola pero para que este animal no se estrese pues entonces hay que darle un manejo que solamente una persona lo esté manejando eso es lo que le hemos dado el manejo así para posteriormente casi de inmediato pasarlo llevarlo a su hábitat natural para evitar que se presente algún inconveniente con este animal Quien se atrevió a atrapar el reptil fue José Luis Velázquez Bayona quien contó que desde hace varios días estaba tras el lagarto ya que se había comido tres perros y al igual le estaba haciendo daño al ganado que se acercaba al lago a beber agua y se decidió capturarla por los daños que ya estaba causando en el entorno contó José Luis que hace aproximadamente 30 años su abuelo trajo la babilla de Barranca Bermeja a la finca de Villanueva para que la gente en la vereda no se bañara en la laguna con la nueva Quimco Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura Quimco Better Than Best de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para Diana Hernández en el barrio Manuela del Trán que nos está sintonizando también saludos para los miembros de la operación tránsito Bucaramanga y Peduría Ciudadana Poder Motero para nuestro gran productor Álvaro Angarita que tiene vivo este canal para Freddy Ardila reportero ciudadano también para Sebastián Corzo para mi amigo Álex que vive en el municipio de Girón de la pulidora de caretas farolas está todo en la carrera 21 con calle 21 para Janlitz Flores en Pidecuesta para su papá para también para el señor secretario de gobierno de Bucaramanga el doctor César Parra Galvis que nos está colaborando bastante también saludos para Julio Escamilla de Motos y Motos para los periodistas judiciales para mi amigo Carlos Reyes de Morro Rico para Pedro Durán un reportero ciudadano que también nos está sintonizando y que bueno bueno todos los amigos que nos están sintonizando muchas gracias saludos para Milton Velosa de Vanguardia Liberal para Moteros del Mundo para Fernando Delgado productor del canal Tro para los Cruiser para Álvaro Rueda de Cruz CBF para el Humberto Cuevas Misargen que ya está regresando de Panamá hacia Bucaramanga con Claudio y todos los amigos para Carlos Augusto Cárdenas para Oscar Prieto de Estados Unidos para ¿quién más? bueno un amigo que mandó una foto de un reloj con las placas adulteradas para Luis Carlos en Buga para el gobernador Richard Aguilar que nos escribió hoy también y que debe comprometerse con la causa que así vieron la publicación que sale va a salir en Vanguardia mañana que salió hoy en Vanguardia digital y mañana sale la Vanguardia empresa que el alcalde dijo que no que los que salimos a protestar fueron mototaxistas y que el alcalde tan caído del zarzo ¿no? que mula ¿cómo es posible que diga eso? ¿quién va a mototaxiar como los gonobai que reas en una superbike en una moto que vale 60 millones de pesos en una ninja en una R1 en una R6 en una Ducati en una BMW fuimos 3500 motociclistas que no quiso escuchar otra cosa y que él sigue necio y no quiere escuchar de bronca pero bueno porque quiere perjudicar a la comunidad y salir bien luqueado de la alcaldía de Bucaramanga para pagar la campaña política y de quienes lo ayudaron a elegir y vea me da risa los concejales de Bucaramanga y unas viejas concejalas ahora dicen que quieren demandar a la Contralora de Bucaramanga más damado porque la Contralora está investigando algunos concejales que tienen unos pecaditos por ahí y dicen en retaliación que es que la señora Contralora y que tiene no sé siete investigaciones en la fiscalía sí tiene siete investigaciones en retaliación de los corruptos que la demandaron a ella por unas cosas que ella está investigando es porque ella los está investigando entonces ahora tratan de dar pataleo consejales a la mayoría liberales para que lo sepan ustedes increíble saludo para José Antonio Vergara Iván Tarazona para Orlando Alvarado para Leonel Cupa Sánchez se suscita en mi vida Wilmer Gea Carlos Andrés Nelson Velázquez Joan Suárez amiga del arte y Sergio Andrés Herrera Pinto que nos están sintonizando en Cúcuta el temblor se sintió tan fuerte que una señora tiene problemas mentales tiene un bebecito y cuando tembló se volvió loca la vieja y le metió una puñaladita a su bebecito gracias a Dios la mujer de 27 años tomó al bebé de 8 meses y lo llevó a la cocina donde le propinó una herida en el abdomen que por fortuna no le comprometió órganos vitales sin embargo el niño continúa recibiendo atención médica no le dejaban tener el bebé mucho tiempo los abuelos porque creían que podía de pronto hacerle daño en algún momento insistió esta señora en que quería coger el bebé lo cogió lo llevó a la habitación le ocasionó una herida en el abdomen inmediatamente la hermana de esta persona de esta madre que hirió a su hijo llegó al CAI informó a la policía según familiares la mujer que sufre de problemas mentales se encontraba conmocionada con el temblor de la tarde y dijo que el mundo se iba a acabar tomando al bebé y causándole esas heridas luego se abalanzó contra su progenitora y también la agredió la mujer luego de ser dejada a disposición de la fiscalía fue llevada a un hospital mental mientras el pequeño se recupera de la lesión en el abdomen ay Dios terrible viejas locas como dijo mi abuelita viejas bolillaz saludo para los amigos del taller super motos en la calle 28 10 25 que nos están sintonizando bien bien allá para Polo Castellanos el propietario Polo saludo motero mi hermano también saludo motero para el loco Contreras el sobandero Jorge Contreras que mantiene perfectamente bien mi pie hoy jugué bien fútbol gracias a Dios porque el loco Contreras me hizo una buena sobada ayer en la pierna y me está mejorando me estoy recuperando gracias a Dios saludo para el Andrés el animador para Jorge Navas el bueno que nos está sintonizando el gordo chaparro también para don David Pinto del Instituto Electrónico Marconi para Quirón líder de en Quirón para el motolíder Julio el médico Julio Miranda en Venezuela Colón Estado Táchira para Willy D el propietario presidente de la Harley Davidson en Medellín que organiza el encuentro en mayo bueno son muchos los televidentes los renegados bueno muchos amigos que están sintonizándonos mire como en video quedaron registrados los momentos de panico en el temblor de Bucaramanga uno de ellos de un tipo que yo no sé por qué lo deja presentar televisión aquí pero es un tipo que es grosero y que además no respeta el temor que tenemos todo ser humano de inclusive cuando un temblor de esos uno busca resguardarse no en una parte porque aquí estamos expuestos por lo menos si aquí si aquí en este momento temblara estamos en un séptimo piso esta vaina se mueve así para el lado yo quería yo me voy y me busco refugio yo dejo esta vaina sola y me meto refugio a una viga a Neydis mi Neydis Rincón le digo Neydis a la viga a una parte donde pueda resguardarse uno pero esto dice que regañando al aire y narrando un temblor primer narrador de temblores en Colombia y el tipo vaya vean ustedes la página de Vanguardia Liberal donde vean el video de TVC del periodista que cuando el temblor se empezó a mover y verá que de ciento y pico de comentarios no hay ninguno positivo al favor del tipo porque es que se los merece de verdad que otros videos hay de piscinas de lámparas de paredes de cuadros por el temblor que se registró esta semana uno de los videos más vistos en las redes sociales es el difundido por el canal local TVC donde en un programa en vivo los presentadores no pueden ocultar los momentos de pánico mientras la tierra se movía también en esta cámara de seguridad se aprecia cuando empieza a temblar en un supermercado y caen varios de los productos del estante esta cámara del piso 10 de un edificio de cabecera capta los momentos en que la piscina se sacude y empieza a generar olas en este otro edificio la fuerza del temblor sacude las paredes y muestra como está a punto de caer este espejo en este almacén los maniquíes caen ante el susto de los empleados de la tienda de ropa en esta droguería del barrio El Diamante las medicinas caen de las vitrinas ante el susto de un empleado estos otros ciudadanos observan como se mueven las lámparas en sus apartamentos y caen algunos objetos así fue captado el momento del temblor más fuerte que se ha presentado en los últimos 50 años en Santander Fácil manejar una Kinko Kinko motos fáciles de manejar en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis con la nueva Kinko a Gile City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura Kinko better than best ya sabe que motos y motos va a inaugurar en la plaza más adelante la plaza satélite del sur por la carretera antigua el nuevo punto de venta motos y motos van a ir para regalos y le van a aprobar el crédito de manera inmediata si usted quiere comprar moto aproveche inmediatamente lleve los papeles y le aprueban el crédito además motos y motos si usted compra una Kinko Agility naked o digital con tablero digital le van a regalar a usted una tablet a un tag de Alcatel de 7 pulgadas o la Discovery 125 motos y motos todos esos temblores quedaron registrados con cámaras de seguridad LANCEC donde usted irá a comprar la centro comercial Gratamira segundo piso o Bucacentro en el tercer piso el terremoto generó unas grietas que asustó a muchos en unos apartamentos nuevos construidos en la calle octava con carrera 19 en el barrio comunero de Bucarabanga y la vuelta de mi amigo Carlitos bueno de Carlos Guayos pero esa estructura no tiene problema porque es que los edificios están pegados así uno con otro y trae la brecha o como decir el pañete del edificio fue el que se agrietó se cayó pero el edificio no tiene ningún problema en la estructura 40 apartamentos de este edificio ubicado en el barrio comuneros al norte de Bucaramanga resultaron afectados por el sismo pues ahí es un pegue donde va el otro muro los dos muros y eso le faltó ahí como se pare que le faltara hierro ¿corre peligro el edificio? no, no corre ningún peligro en ningún momento dicen los habitantes de ese sector de la capital santandereana que el susto fue mayor cuando vieron las grietas en la edificación bastante susto fue que fue un temblor bastante fuerte y hay razón para asustar se espera que la empresa que construyó este edificio muy cerca a la Universidad Santo Tomás de la capital santandereana repare los daños generados por el sismo en la estructura pues ahí hay que rezanar y hay que hacerle echarle zica una pegante especial que viene para eso el temblor nos puso a pensar que de pronto se podían demoler se podía caer el edificio y nuestros apartamentos acá al frente también que también lo sentimos porque estaba fue muy fuerte en total fueron 17 edificaciones públicas y privadas en la capital santandereana afectadas por el sismo más fuerte de los últimos 50 años que se haya sentido en esta región del país bueno bien bien terrible saludo motero para mi amigo Freddy Ardila reportero ciudadano para los amigos de Style 923 para mi amigo Javier Ferrer el chiqui Ferrer el piloto duro el que gana los piques en Bucaramanga los piques de motos Superbio de alto cilindraje y que tiene Style 923 en la avenida La Rosita donde decoran mis motos donde van a cambiar este set que estoy esperando que me cambie esto mi amigo Chiqui Ferrer Style 923 para todos sus diseñadores también para Jorge Navas el bueno para Julián Arisa mi amigo de Club de Mentes para Gavito y su hermano y su viejo papá el cura y mira mire un mensaje que me acabo de llegar a raíz de la nota del video del presentador aquí de TVC dice José ese presentador de temblores además de ridículo es un tipo muy morboso con las mujeres que lo acompañan en el set siempre que grosería ese tipo y el programa que hace es un completo fiasco no sé por qué TVC lo deja presentar un programa de esos ahí fue madre eso está grave bueno saludos moteros para todos Dios me los bendiga chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de los Gracias por ver el video.